a través del portal web www.radiosucesos.fm si se deshagan a interactuar con nuestros invitados. Agradecemos sus llamadas al 24 68 4 27. Buenos días, Verónica Larrea. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenos días, amigos. A quienes nos ven y nos escuchan a través de Telesucesos y Radiosucesos. Gracias por estar con nosotros. Hoy tendremos también un programa interesante, importante. Hablaremos sobre la situación del tema minero en la SOAI. Hoy día hay una movilización y hay movilizaciones en la zona de la SOAI debido a los conflictos mineros que se están dando. También hablaremos nuevamente sobre las reformas a la ley de comunicación, la ley orgánica de comunicación con el asambleísta de Alianza País, José Chalá, y también tendremos al asambleísta de, creo, Héctor Yepes, para pasar revista básicamente a la devolución que hizo el gobierno nacional a la ley de fomento productivo que llegó anoche en la asamblea. Verónica, estimados oyentes, y el director del INE, que nos conversará al final de esta jornada de trabajo sobre las nuevas cifras del empleo, desempleo en el Ecuador, y sobre todo la pobreza, ¿no? Así es muy importante conocer por qué ha aumentado un poco la pobreza en el país. Sobre todo en Quito, donde ha habido datos últimos, se ha disparado la pobreza. Amigos, agradecemos a nuestros auspicientes, a Telefónica Business Solutions, a Mall del Jardín, a Diners Club con su app Diners, también a Andet Live, el único internet de ultra alta velocidad por fibra óptica que llega directo hasta tu hogar. Al municipio de Quito y el metro de Quito, que movilizará a 400 mil quiteños al día, alcalde de Quito, más obras para vivir mejor. A Sotile, no pases más hambre y baja de peso sanamente, con Sotile, también la UID, Universidad Internacional del Ecuador, y Diners, Exma, la plataforma más influyente de Iberoamérica. A continuación, el editorial del día. Son las 7 con 3 y el editorial de esta mañana se titula El IES al borde del colapso, lo escribe Sebastián Mantilla en Diario El Comercio. No es exageración, la situación financiera del Instituto de Seguridad Social es delicada, mucho más cuando luego de 10 años de secretismo e irresponsabilidad, comienzan a conocerse estudios actuariales, informes técnicos y estados financieros. Un estudio actuarial de la firma VolRisk, publicado en octubre del 2015, evidenciaba que en 40 años el IES, de la manera como se lo estaba administrando, iba a tener un déficit en el seguro de pensiones de 208 mil 841 millones. Incluso, el fondo de pensiones para quienes tienen la expectativa de jubilarse en aproximadamente 10 años, estaría agotado. Lo mismo ocurre con el seguro de salud. Este año se necesitarán 3 mil 475 millones de dólares. Sin embargo, las contribuciones de los afiliados llegarán a los 2 mil 230 millones. Sí, la situación es deficitaria, pese a que de manera poco técnica el Consejo Directivo del IES, en noviembre del año 2015, redujo el aporte de los afiliados al seguro de jubilación y aumentó el aporte de seguro de salud de 5,71% al 9,94%. Las autoridades del IES esperan cubrir esta brecha con el aporte que debería recibir del Estado por atención a jubilados y personas con enfermedades catastróficas. No obstante, el Ministerio de Finanzas solo ha presupuestado 220 millones. Además de ello, una comisión puesta por Correa eliminó en septiembre del 2016 la deuda del Estado con el IES. Un informe de Contraloría de junio del 2017 determinó que esa deuda ascendía a 2 mil 527 millones. En la actualidad es de 3 mil 101 millones de dólares. Aunque el gobierno del presidente Moreno ha reconocido esta obligación, todavía no se conoce cuándo y cómo van a ser pagados estos valores. El hecho de que la Contraloría haya iniciado un estudio integral de la situación del IES es positivo. Se han destinado 150 funcionarios, de los cuales elaborarán 30 exámenes especiales, 1 a estudios actuariales, 23 a infraestructura hospitalaria, equipos y medicamentos, 5 a los administradores de fondos, 1 a talento humano. Además de ello, se debería eliminar la resolución de la superintendencia de bancos que establece el carácter de reservado de los estudios actuariales de la seguridad social. Esto ha servido principalmente para aumentar la opacidad y la falta de transparencia en el manejo de los recursos de la seguridad social. En este contexto, es fundamental que las autoridades del IES, más allá de lo que pueda arrojar el estudio integral de la Contraloría, tomen ahora sí cartas en el asunto. No es posible que sigan pateando el problema a otras administraciones y no se tomen medidas correctivas. Se ha hablado de aumentar aún más las aportaciones de los afiliados o edad de jubilación. Sin embargo, debería comenzarse por cobrar las deudas al Estado y transparentar el manejo del IES. Esperemos que no sea tarde y que con el cambio de rumbo que ha dado el país recientemente podamos rescatar a la seguridad social. Hemos presentado el Editorial del Día. Vamos con noticias del superintendente de bancos, Cristian Cruz. Fue cesado este miércoles por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, acusado de estar vinculado al gobierno de Rafael Correa y de no vigilar ni controlar los recursos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES. El informe de evaluación de la gestión de Cruz tenía 40 páginas, pero en la plenaria del miércoles se leyeron solo las conclusiones que recomendaban la destitución. El informe lo acusaba de tener una estrecha relación con el Ejecutivo, además que permitió que el expresidente de ley, Richard Espinosa, elimine el aporte estatal del 40% en esta institución destinado al Fondo de Salud. Se lo juzgó además por permitir que los fondos de cesantía del Magisterio pasen al Banco del IES. Entre otras razones, no ejercía su cargo con independencia y actuó a favor de los intereses políticos, según el informe del Consejo Transitorio. El martes, en la Asamblea Nacional, por un voto, el planteamiento de juicio político en contra del superintendente de bancos quedó en el limbo en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Solo tuvo seis votos a favor, dos en contra, dos abstenciones y dos ausencias. Y en otra información del proyecto de Mediana Minería Río Blanco, ubicado en la parroquia Molleturo, se mantiene suspendido desde inicios de junio, por orden judicial, misma que dio paso a las medidas cautelares solicitadas por organizaciones defensoras del agua, que entre otras cosas argumentaron que no se hizo la consulta previa. Para este lunes 23 de julio, está prevista la audiencia en segunda instancia. La proximidad de la audiencia ha generado expectativa. Hay quienes señalan que está en el juego el futuro del agua de Cuenca por la contaminación que creen que va a generar con la minería en Río Blanco. Tanto así que se ha organizado una asamblea ciudadana por el agua, que será justamente hoy a las 17 horas en el Salón de la Ciudad, la cual estará presidida por el alcalde Marcelo Cabrera. Margarita Arias, del Consejo Transitorio de Participación Ciudadana y Control Social, manifestó en rueda de prensa que este organismo ha sido sensible al llamado de las organizaciones de la sociedad civil sobre la necesidad de hablar del agua y de los páramos. Carlos Castro, presidente del Colegio de Abogados de la SOAI, dijo que está listo el reglamento para la asamblea y encargó que se le hiciera al cuerpo colegiado. Según Carlos Castro, serán participantes con voz y con voto todos los representantes de las organizaciones populares, ciudadanas, obreras, sindicales, campesinas, también indígenas, estudiantiles, jóvenes, ecologistas, gremiales, profesionales y cámaras de la producción. Hay mucha preocupación y mucha expectativa también por esta audiencia que será este próximo 23 de julio en el ASUAI. Precisamente estamos, estemos oyentes y televidentes, con el ingeniero René Inga comunicándonos directamente hacia la ciudad de Cuenca, con la ciudad de Cuenca, vía telefónica. El ingeniero René Inga es experto en el tema de protección de agua y el tema ambiental, asesor de la prefectura de la SOAI, del prefecto de la SOAI, Pablo Carrasco, y queremos comentarle y preguntarle, ingeniero, buenos días, gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana, qué se prevé, cuál es la visión de las organizaciones sociales, de las instituciones de la SOAI, respecto al tema de Río Blanco. Buenos días, le saluda Juan Carlos Calderón, junto a Verónica Larrea. Juan Carlos, buenos días, un saludo a toda la audiencia, agradecerles por esta invitación a conversar sobre el tema minero. Bueno, Río Blanco ha sido un proyecto que ha sido parte de los proyectos emblemáticos del anterior gobierno, que está ubicado en el macizo del Cajas, para las personas que no son de la provincia de la SOAI, de la ciudad de Cuenca. Este macizo forma parte de una zona llamada la Reserva de la Biósfera, que tenemos en la parte sur oeste del Ecuador, en donde engloba la provincia de la SOAI, la provincia del Guayas, inclusive la provincia del Oro y de Loja. En este macizo del Cajas, del cual, quiero aclarar, Juan Carlos, es parte del Parque Nacional Cajas, se encuentran dos proyectos mineros metálicos, el de Río Blanco y el que se denominaba Quinzacocha, que ahora le han dado otro nombre, que es el de Lomadar. No sé si me están escuchando, Juan Carlos. Sí, con fuerte y claro le escuchamos, René. Muchas gracias. Entonces, desde la provincia de la SOAI podríamos decir que existen dos posiciones totalmente marcadas, polarizadas, de aquellos grupos ambientalistas que están defendiendo el agua, los páramos como zonas de ecosistemas frágiles, zonas de reserva hídrica. En ambos casos, voy a hablar primero del de Río Blanco, que fue el motivo de la pregunta. Ese está ubicado hacia la margen occidental, es decir, las aguas que nacen en estos páramos están fluyendo hacia la cuenca del Pacífico, mientras que el proyecto Loma Larga está fluyendo hacia la cuenca amazónica. En ambos casos, obviamente, se encuentran en ecosistemas frágiles, les reitero cómo son los páramos, y entonces comunicábamos que es importante la posición que tienen estos grupos en defensa del agua, de la vida. Pero también hay el otro sector que es prominero, en donde están sectores como la Cámara de Minería de la provincia de la SOAI, los mismos y las mismas instituciones del Estado ecuatoriano, ahora con el nuevo gobierno, han estado preocupados por las situaciones que están pasando de orden social, sobre todo en la parroquia de Molleturo, en donde hubieron enfrentamientos con los responsables de la empresa minera en Río Blanco y también de las comunidades. Siempre se ha planteado una consulta popular y, de hecho, ya se lo hizo promovida por el señor Pérez, Yacu Pérez ahora, movido por el tema de la defensa del agua. Y en ese sentido, lo que hemos estado observando los ciudadanos es que está dividida la opinión. Sin embargo, debemos ser muy claros en el caso de Loma Larga, los afluentes llegan hacia el río Yanuncay y ese flujo hídrico es muy importante para la ciudad de Cuenca, porque en la parte alta de este río se va a construir una planta de tratamiento como reserva hídrica para la parte occidental de la ciudad de Cuenca. Entonces, se va a construir una represa que regule los caudales y creo que es importante proteger el agua en beneficio de las cuencanas. Pero, de hecho, también esa agua, como está en, digamos, ese proyecto minero está en una línea de cumbre, también va a servir para otras poblaciones como el Cantón Girón y Santa Isabel. Esos son los motivos por los cuales nos encontramos en una situación en donde hay criterios divididos. De hecho, también ha habido ya un pronunciamiento legal sobre la posibilidad de que la población que se encuentra alrededor de estos proyectos, sobre todo ahora el de Río Blanco, indicaban que no se había hecho la consulta previa y había tenido ya el respaldo de un juez al respecto. Consideramos, creo yo, que esto es muy importante como antecedente, porque desde la prefectura de la SUAE, desde el prefecto Carrasco, ha tenido una posición, yo diría, para escuchar a ambas partes, sobre todo el prefecto Carrasco ha manifestado de que es un defensor del agua y que en ese contexto deben haber zonas intangibles. De hecho, se ha pensado inclusive promover un proyecto de ley que sea considerado en la Asamblea Nacional para declarar los páramos libres de minería. De hecho, esa propuesta en la Cámara Provincial para la provincia de la SUAE ya fue aprobada. Pero es necesario que tengamos un respaldo a nivel nacional con el objeto de precautelar estos ecosistemas frágiles frente a actividades tan tópicas que se puedan dar y puedan ser riesgosas para la sostenibilidad de este recurso hídrico. Ingeniero, le saluda Verónica Larrea. Sobre el tema de la calidad del agua en Cuenca, ¿hay estudios o quizás se podría comprobar que la calidad del agua de la ciudad se podría ver afectada si es que se retoma estos proyectos mineros como el de Río Blanco? Mire, Verónica, muy buenos días. Han habido muchísimos estudios. De hecho, las universidades de Cuenca y de la SUAE con sus respectivas áreas de investigación y facultades han estado monitoreando la calidad del agua, debo ser muy claro y enfático, pero en fases previas, en fases de exploración. Eso es necesario que la ciudadanía conozca. Se han hecho estudios de monitoreo de calidad y de cantidad de agua, reitero, pero en la fase de exploración. Lo que se pedía, y por parte no solamente de los grupos sociales que están en defensa del agua, sino inclusive de autoridades como el caso de concejales de la ciudad de Cuenca, solicitaban que esos estudios avancen y determinen si realmente existe la posibilidad de contaminación, ya es una frase de explotación y de explotación avanzada, lo cual esos indicadores no hemos tenido, no nos han entregado y no ha sido satisfactorio para la ciudadanía. Por eso creo que una de las cosas importantes, yo le comentaba de la posición que ha tenido el prefecto, otra de ellas es de que manifestaba que debemos ser muy transparentes en la entrega de la información, es decir, transparentar cómo están los procesos, inclusive hasta los procesos de contratación, me refiero a la regalía, cuáles van a ser los beneficios, en un caso que ya se empiece a tener la explotación del recurso minero, para saber cómo quedan esos recursos para los territorios en donde posiblemente, digo posiblemente, desde un punto de vista técnico, haya o existan pasivos ambientales. Y además del hecho de que, en qué condiciones van a atender las poblaciones, los actores sociales alrededor después de esta actividad. Sin embargo, para retomar su pregunta, estos estudios en cuanto a calidad de agua no han sido todavía satisfactorios. De hecho, en algún momento un funcionario del Ministerio de Energía y Minas manifestaba que necesitaban más tiempo para hacer esos estudios. No tengo conocimiento sobre si esos estudios ya se dieron y a partir de aquello el Ministerio les dio la autorización para extraer mineral en Europa Larga. Eso creo yo que ha sido una falencia por parte de los grupos promineros en el hecho de que no se transparenta esta información para que tengamos los ciudadanos total conocimiento de aquello y que tengamos la certeza de que no va a haber problemas de contaminación. Reitero, no solamente es Cuenca Verónica, no solamente es Cuenca porque en el caso del río Blanco las aguas fluyen hacia el río Canoa, entre Molleturo y Chaucha, y esas aguas están bajando hacia los vestuarios en la parte baja de la provincia de Guayas. Entonces, afectaría todo el manglar que existe en esa zona, en el Cantón Naranjal. O sea, es muy serio. Yo creo que es necesario que las autoridades y la población tengan posiciones claras al respecto y que podamos evitar casos de contaminación. Y voy a tocar otro tema. Nosotros tenemos un cantón eminentemente minero como es el Cantón Ponce Enrique, en donde existe minería inclusive artesanal, en donde hay fuertes indicios de contaminación de los ríos como es el caso del río Gala, que presenta este tipo de problemas. Estamos hablando sobre el tema minero, básicamente donde este día se asienta toda la coyuntura y con el ingeniero René Inga, experto en temas ambientales, asesor de la prefectura de la SUAI en estos temas y en desarrollo local. ¿Cómo se limpa? Usted menciona, René, que se requiere un apoyo a escala nacional para generar de alguna manera o blindar la protección de las fuentes de agua en el tema minero. ¿A qué se refiere con este apoyo? Mire, nosotros hemos manifestado que debe la Asamblea Nacional conocer un proyecto que lo estamos desarrollando. En el hecho de que los páramos son los ecosistemas frágiles que tenemos a nivel de todo el Callejón interandino, y más aún en la provincia de la SUAI, yo hablaba de este macizo minero, perdón, un macizo del Cajas, donde se encuentran los proyectos mineros, pero es solo una parte de la provincia de la SUAI. Nosotros tenemos más del 40% de la superficie de la provincia de la SUAI cubierta de ecosistemas de páramo, y así habrá similitud en otras provincias. Para nosotros eso es clave, por lo que se propone y deberíamos considerarlo con mucha fuerza el hecho de que este proyecto nos permita proteger estos ecosistemas a través de un proyecto de ley que delimite que en zonas de páramo puedan ser declaradas intangibles, y evitar que actividades mineras y de otro tipo, antrópicas, puedan causar problemas de estos ecosistemas, con lo que estaríamos precautelando la permanencia de los recursos páramo, el recurso bosque, inclusive fauna y flora. De hecho, hay un ejemplo muy cercano como es en Colombia, en donde existe esta ley y que ha permitido mantener el equilibrio en estos ecosistemas. Eso es importante para nosotros y la Asamblea debería considerarlo. En el caso de la SUAE nosotros ya tuvimos la oportunidad de declarar a los páramos libres de minería, pero sin embargo debemos tener mucha más fuerza, tener un proyecto de ley que contenga este tipo de circunstancias. Pero además creo que se debe retomar en esta idea de ley el hecho de que en el caso de la provincia de la SUAE, la provincia del Cañar, nosotros hacemos aportes importantes desde estos ecosistemas de páramos para la generación del recurso hídrico que a su vez permite la sostenibilidad de cuatro proyectos hidroeléctricos. Consideramos nosotros los azuallos y los cañarenses que en las dos provincias aportan para que se genere más del 45% de la energía eléctrica en el Ecuador. Me refiero a los proyectos Mazar, el de la Cora de San Pablo, el de la Carta de Nillo. Los cuatro proyectos están en la cuenca del río Paute y que se nutren del agua que se genera en los páramos. Por lo tanto, el sector eléctrico debería estar consciente que si nosotros nos protegemos a través de las diferentes estrategias y actividades que hacen tanto los pobladores, los azuallos que viven y cañarenses, como he dicho, que viven alrededor del páramo, si no tienen el apoyo del gobierno nacional y de los gobiernos locales para implementar estrategias de protección, los recursos hídricos van a ir disminuyendo. De hecho, entonces, lo que estamos planteando es que parte de las ganancias que se obtengan de la venta de energía eléctrica deberían ser revertidas a través de los gobiernos locales. Como una forma para ir sembrando el agua. Literalmente, me estoy refiriendo a programas de forestación, de repoblación forestal, de educación ambiental específica y verídica. De manera que tengamos la posibilidad de decir que de aquí a 50, 60, 70 años estamos protegiendo el recurso hídrico y no veamos únicamente cómo sale el agua desde nuestras cuentas. Ingeniero, justamente hoy hay una convocada desde la Alcaldía de Cuenca, una Asamblea Ciudadana por el Agua. Será a las 17 horas y estará presidida por el alcalde Marcelo Cabrera. ¿Ustedes desde la Prefectura han sido invitados también a esta cita? Bueno, no le podría decir con ciencias ciertas. Realmente, yo no he estado en cantones de la provincia de la SOAI. No sé si habríamos recibido la invitación, pero de hecho, si nos están invitando a un tema en donde está convocado para debatir y conversar sobre la protección del agua es muy importante. Solamente recordarles a ustedes, a la ciudadanía que nos escuchan, que la protección del agua como proyecto de vida la implementó Paul Carrasco desde el año 2005 en su primera administración, cuando iniciamos un inventario de recursos hídricos en la provincia que nos permitió definir cuál era la cantidad de recursos hídricos y cuál era el déficit. Es decir, llegamos a tener un inventario para saber la cantidad de recursos que teníamos, la calidad, en qué condiciones estaba el agua. Y en función de eso, iniciaron una planificación porque no se miren que no solamente agua para consumo humano, también tenemos agua para riego que es parte fundamental de los procesos productivos encadenados que ha sido la visión que ha tenido el prefecto Carrasco en la posibilidad de desarrollar un nuevo modelo productivo en la provincia de la Azuay. Entonces, reiterarle que no ha sido una preocupación en este último año de administración de las autoridades, sino que nosotros permanentemente hemos demostrado trabajando por el agua. De hecho, en el año 2012, si no mal recuerdo, marzo del 2012, se hizo una gran marcha por el agua en defensa de los recursos hídricos justamente porque ya en ese año nos habíamos dado cuenta de que habían proyectos mineros que estaban siendo o iban a ser implementados en estos ecosistemas y que no tenían la debida información y lo que estaba ocasionando era un enfrentamiento entre los ciudadanos los que estaban a favor y los que estaban en contra. Por eso, toda iniciativa que esté orientada a dialogar y a conocer más de cerca cuáles son las posibilidades de que un ecosistema permanente como en este caso los páramos o la biodiversidad en sí ponga en riesgo la sostenibilidad del recurso hídrico siempre será bienvenido. Muchas gracias al ingeniero René Inga por haber estado en estos micrófonos para nuestro público básicamente sentado en Quito y explicarnos la situación del proyecto Río Blanco que fue suspendido judicialmente y que ahora está en debate judicial y la asamblea y las movilizaciones que se están dando en la provincia de la SOAI por defender el recurso vital el agua de todo lo que pueda ser contaminación especialmente minera. Muchas gracias René por estar con nosotros un lindo día volvemos nosotros luego de un corte. Gracias. El Rey ordenó a sus hombres que comenzaran la batalla. ¡Gracias! 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 ¿Y si los líderes egoístas no tuvieran apoyo? ¿Si la gente tuviera el valor de oponerse cuando algo estuviera mal? ¿Y si el gobierno en lugar de servir a unos cuantos individuos estuviera concebido y dirigido para toda la gente, sin importar la raza, el color o el credo? ¿Y no aceptáramos nada inferior a eso? ¿Qué pasaría? ¡Gracias! 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 Club, estamos contigo. La Mega Cooperativa 29 de octubre, las 29 a las que transforman vidas, crédito para microempresarios, vivienda, viaje, salud y compra de vehículo, además cuenta de ahorros, inversiones, tarjeta de débito, servicio médico y esequial, seguro de vida, transferencias en línea y mucho más, la 29 a las que transforman vidas. Y Exma, la plataforma más influyente de Iberoamérica Presenta de Marketing Economy Se realizará este 27 y 28 de septiembre En el quórum del Paseo San Francisco de Quito Inscríbete en Ticket Show Los socios Diners reciben 20% de descuento Además, tres meses sin intereses en sus compras Hasta el 31 de julio Adquiere ya tus entradas Interminó el plazo para que la Fiscalía reciba información Sobre el secuestro de Fernando Valda Esto lo informa a diario La Hora Ahora debe determinar con todos los elementos de convicción Que recogió si absuelve o acusa a los seis procesados En el caso de asociación ilícita y plagio El secuestro se registró el 13 de agosto del año 2012 En Bogotá, Colombia La denuncia se puso ese mismo año Pero no fue hasta el 23 de enero del 2018 Que la Fiscalía reabrió la investigación Que habría sido suspendida Tras la indagación, el 19 de marzo Detuvo a tres ex agentes de la Secretaría Nacional de Inteligencia A Raúl Chicaiza, Diana Falcón y Jorge Espinoza Después se solicitó la vinculación de tres personas más Las dos últimas versiones Se han dado versiones finales Se cumplieron justamente ayer en la Fiscalía Únicamente el ex secretario de Comunicación del Gobierno De Rafael Correa, Fernando Alvarado Rindió su versión desde Nigeria Se le preguntó sobre la sabatina del año 2012 En la que el exmandatario confirmó Que conocía sobre la reunión que mantuvo Valda El 9 de mayo con el expresidente de Colombia Álvaro Uribe También Alvarado señaló que no sabía Ni recordaba quién le había proporcionado A Correa esta información Negó haber recibido una llamada Del ex secretario nacional de Inteligencia Pablo Romero Con esta adversión culminó el plazo De 120 días que tenía la Fiscalía Para la instrucción fiscal Ahora deberá solicitar que se fije Día y hora de la audiencia preparatoria de juicio Y sobre esto Marieta Campaña Informa desde su cuenta de Twitter Dice Último impulso fiscal por el caso Valda Dispone que Porque se encontraron indicios Que llevan a presumir cometimiento De otros delitos Como peculado Fraude procesal Y conexos Con estos Dispone que se obtenga copias Certificadas de información Para inicio de investigaciones previas Y sobre las reformas A la ley de comunicación La reforma a la ley orgánica de comunicación Entra a una semana crucial Justamente la Comisión de Derechos Colectivos Decidirá Si pide una ampliación del plazo Para entregar su informe O cierra la participación De organismos sociales Y periodísticos En el debate de la nueva norma Este equipo legislativo Sesiona dos veces por semana Y cada reunión se hace A doble jornada Esto para cumplir con el encargo De preparar la propuesta De la ley de comunicación Hasta el momento Se ha recibido A más de 12 proyectos De reforma Y ha escuchado A más de 30 autoridades Ministros Representantes de medios De comunicación Organizaciones sociales Comunidades indígenas Y académicos El presidente de la Comisión Jorge Corozo Quien había anticipado Que para el próximo 18 de julio Se terminarían Las comparecencias ciudadanas Ahora no está muy seguro De que se pueda cumplir Con esta meta En virtud de los pedidos ciudadanos Para participar en el diálogo Y dijo que buscará La posibilidad De ampliar este plazo Dentro de las comparecencias Que recibe la Comisión De Derechos Colectivos Justamente ayer Representantes de la CONAE Y de organizaciones Afrodescendientes Coincidieron en la necesidad De fortalecer Los mecanismos de acción Para garantizar El acceso de las comunas Comunidades Pueblos Y nacionalidades A frecuencias radioeléctricas Estamos que son las 7 de la mañana Con 36 minutos Estamos dando la bienvenida A la asambleísta José Chalá Bienvenido José Gracias por estar En sus micrófonos Saludamos junto A Verónica Larrea ¿Cuál es su visión Sobre el tema De las reformas A la ley de comunicación? Usted ha estado asistiendo A estos procesos ¿Cuál creen que son En este momento Una perspectiva general Casi ya al final Del proceso En el cual Todas las instancias Posibles Se han hecho presentes Ante la mesa De derechos colectivos Para emitir su opinión Bienvenido Buenos días Le escuchamos Muchas gracias Un abrazo A los radio oyentes De Radio Sucesos No, fundamentalmente Me parece Clave El poder escuchar A los diferentes Actores sociales A la academia A los profesionales Que trabajan En el tema De la comunicación Y además Teniendo A una anterior ley Básicamente Es como poner En contexto En balanza Los puntos Favorables Los puntos críticos Y desde esa perspectiva Un poco Mirar Hacia el futuro El proceso amplio De la comunicación Puede generar Mayores derechos A los ciudadanos A las ciudadanas Incluidos Al interior A los que hacen El trabajo periodístico Y a los medios En el marco En el marco De una libertad De expresión Yo creo que Este tiempo Ha sido saludable Como estábamos Escuchando La nota Siempre Hace falta Tener un Para mi forma De ver Un tiempo mayor Para ver Escuchar a mayores Y a otros Actores sociales Que están demandando Ser escuchados En la comisión Y desde esa perspectiva Nos parece fundamental Tener en este fiel De la balanza Equilibrarnos En función De generar otra vez Mayores derechos Sobre todo A la radioaudiencia A la sociedad ecuatoriana Asambleísta Han comparecido Diversos actores Con diversidad De criterios En eso ¿Cómo harán Para agrupar En los proyectos Todas estas ideas Que incluso Algunas son contradictorias Por ejemplo Unos piden Que se elimine La supercom Otros que no Que se debería crear O se deban tener Una entidad estatal Para vigilar A los medios ¿Cómo van a ser Con tanta información Con tantos criterios? Fundamentalmente Tenemos que mirar La actual ley Que tenemos En un 70% En un 70% Realmente no se tocan Su articulado Hay unas cuestiones Ya más críticas Si se quiere Que hay justamente Esta diversidad De opiniones En términos De la parte Administrativa En donde aparece La supercom Otro de los temas Críticos Es esto Del linchamiento Mediático Y básicamente El tema Frecuencias Del acceso A frecuencias Del espectro Radioeléctrico Yo sobre esas Esas tres Posiciones Si se quiere Otros por ejemplo Decían Mejor que no haya ley Otros que si hay Porque hay el mandato Constitucional Entonces Yo creo que Llegar a un Primer Consenso Si se quiere Poniendo otra vez En la balanza Las posiciones Que están en disputa Sobre el tema De la supercom Yo más bien Ahí lo llamaría El tema Puede desaparecer La supercom Que muchos Están planteando La ley Del presidente Moreno Desaparece La supercom Y de otros Proyectos de ley También Y yo creo Que ahí Hay que discutir Mayormente Si necesitamos Un nivel De administración Más allá De ser Una ley Punitiva Sancionadora Castigadora Como decía Como Michel Foucault Vigilar y castigar La cárcel Nosotros estamos En un tema De comunicación Y el tema De derechos De libertades De pensamiento De libertades De opinión En esa medida También creo Que hay que Ver la parte Administrativa Es decir En la parte Administrativa Si es que Hemos generado Algún Alguna noticia Alguna información Que no ha sido Debidamente contrastada La posibilidad De una De una Réplica La posibilidad De volver a sentarnos Y corregir Es decir Más allá De ver Unas sanciones Pecuniarias Que realmente Esa es como La gran La gran piedra El gran lastre De la ley Vigente En donde Yo creo que La parte Administrativa Es clave En términos De que nos permite Enmarcarnos En una dinámica De En un cauce Que nos posibilite Realmente hacer Comunicación Y en donde Los derechos Se respeten Y se garanticen De todos De toda la sociedad Para irnos más allá De una cuestión Que vale la pena Si se quiere En términos críticos De la Supercom Como actuó Como se ha dicho Como juez Parte Efectivamente Desde ahí Desde esa visión Sanzonatoria Punitiva Entonces Como que no funcionó Hoy tenemos La gran oportunidad De regular Al interior De este proceso Administrativo Estos quehaceres Pero ese es Mi punto de vista Desde mi fuera Muy interno Lo otro Que me parece Importante Es el tema Del linchamiento Mediático Que es un poco La papa caliente Que está ahí Y eso viene Desde una posición De linch En Estados Unidos Justamente En los tiempos Del Ku Klux Klan En donde A los afroamericanos Prácticamente Secuestraban Y asesinaban Ese es el linchamiento Y desde esa perspectiva No creo Que Podemos seguir Desde esa Visión Sino más bien He estado también Leyendo Investigando Sobre La real malicia Por ejemplo Que en los mismos Estados Unidos Han legislado Sobre eso Y en la Argentina Es decir Cuando Desde Los medios Se van generando Con el ánimo De dañar La hondra El honor De las personas Y desde Esa visión Ir Si se quiere No sé si Llamarlo Atacando O ir Permanentemente Vulnerando A ese Personaje A ese actor Social Como una campaña Sostenida Digamos En la cual Se está Atacando Generando Noticias Sobre un tema Y desde una sola visión Es decir Yo creo que eso También hay que Discutirlo Darle una Mayor Amplitud En términos De que Si el tema Del linchamiento Mediático Visto así Desde el linch Yo creo que Es Bastante abusivo Por decirlo menos Pero Esta real malicia Hay que irlo Analizando Y con los Los juristas No soy jurista Soy más Antropólogo Y yo creo que Hay que seguirlo Construyendo Desde ahí Es decir ¿Cómo garantizamos Un equilibrio De las partes? Estamos con El asambleista José Chalá Del bloque Revolución Ciudadana Y de alguna manera José Es un tema Que de pronto No sé Nació en la ley actual Este tema Nació quizá Como reacción O respuesta A una forma En la cual Los funcionarios Y diga No quiero poner el nombre Ya pido Cualquier funcionario Hoy, mañana O pasado Buscaba blindarse O protegerse Respecto a lo que La prensa Pudiera decir De su acción Ahí tenemos Dos elementos El uno El hecho Primero El público A saber Lo que está haciendo El sector público El sector De los funcionarios públicos Segundo El que Las noticias Son noticias Es decir Por ejemplo Hoy tenemos El caso Alta Por decir así La historia está Y se podría considerar Un linchamiento mediático Contra el expresidente Correa Desde la perspectiva De la ley Porque Las noticias Son sobre eso Es decir Estamos todo el tiempo Y todos los medios Estamos sobre eso Investigando Publicando Y hay información pública Información de la fiscalía Información de la defensa Información de los acusadores Etcétera Etcétera Entonces Uno acumula ya 500 mil páginas ¿No es cierto? Sobre el tema Claro Pero esa es la noticia Es la dinámica de los hechos La noticia de la coyuntura En lo político O en lo judicial Digamos Ahora Mañana Puede ser otra noticia Y otra persona Puede sentirse afectada Que estén hablando En ese tema Entonces El poner Un organismo O sea ¿Quién decide eso? Esa es la pregunta ¿Cómo se puede decir eso De la real malicia? Por ejemplo Que si Una persona que está Del otro lado Puede decir Hay una malicia En cuanto solo Están hablando De mí O de cualquier persona Y no es tal Es la noticia Es la dinámica De los hechos ¿Cómo se podría Reaccionar frente a eso Desde el Estado? Claro Yo creo que Más allá de Ubicarme en una posición Estatal Me ubico en una posición Ciudadana Desde ese derecho Y uno de los elementos Es la noticia Que está sucediendo Siguiendo con el ejemplo El caso El caso Valda La noticia Está ahí Ahora Cuando tomamos Una posición Una opinión Y un Un locus Una posición De enunciación Ya es otra cosa Entonces Ahí yo puedo Inclinar el fiel De la balanza Es decir Estos niveles De objetividad De la noticia Que pueden irse dando Si todo el mundo Un poco Lo escucha Lo asimila Y de alguna forma Desde su fuero interno Desde sus propias Subjetividades Genera su opinión O su concepto Sobre algo Pero cuando Nosotros también Desde estos micrófonos A más de la noticia Comenzamos a dar Un giro Desde mi forma de ver Desde mi subjetividad Y eso Permanentemente Siete días A la semana Y todo Todo el tiempo Entonces estamos hablando Desde una sola Desde una sola Posición Yo creo que también Es importante Entonces para que no sea Solo mi posición Mi punto de vista O Traer invitados Que están alineados Con esa forma De ver el mundo Prácticamente Y si eso Comienza A menoscabar La honra de alguien Prácticamente Entramos a la real malicia Entonces yo creo que Desde esa perspectiva Es importante Que nosotros Podamos Podamos Ser Bastante Fieles No estoy hablando De ser objetivos Porque la objetividad En cada uno de nosotros No existe Es como la objetividad En la ciencia Esa es una mal llamada Sino más bien Decir Desde esta perspectiva Desde esta posición Estamos hablando Y entonces eso Ya queda claro A los oyentes A las audiencias Queda claro Cuál es mi posición Como asambleísta Como actor social Y político Y Ahí nosotros Prácticamente Estaríamos como Curándonos En sano Y no estaríamos Atentando Contra la horda Y el honor De ninguna persona Si no queda Como noticia Perfecto Pasando a otro aspecto Sobre las reformas De la ley Asambleísta Ayer estuve justamente Escuchando todas las comparecencias Y hubo coincidencias Antra lo que opinaban Algunos grupos Colectivos Afrodescendientes También indígenas En que se debe tomar Acciones afirmativas En el tema de frecuencias Y ellos pedían Pues que se mantenga El 34% De la división Del espectro radioeléctrico Para medios comunitarios Pero también Que se les asigne Estos medios Sin necesidad de concurso ¿Cuál es su criterio Al respecto? Es fundamentalmente Que los Básicamente Los titulares De derechos colectivos Llamémoslo así Que son los pueblos Y las nacionalidades Pueblos y nacionalidades indígenas El pueblo afroecuatoriano El pueblo montuvio Estos Este sector Este segmento poblacional Que han sido Vulnerados históricamente O han sido vetados Históricamente De los medios Tienen el derecho Al espectro De acceder Al espectro radioeléctrico Y Como está en la constitución Y en la vigente ley Es un 34% Que de hecho Tienen la posibilidad De acceder Creo que Ahí Hay que Matizar Más allá Del acceso Que me parece bien Además Yo vengo También Del pueblo Afroecuatoriano Y es Una otra Forma De Relacionarse Socialmente Desde sus Formas de ver El mundo Desde sus Cosmovisiones Dar a conocer A la sociedad Y esas Son unas voces Muy importantes Que han sido Muchas veces Históricamente Acalladas Y no Por desconocimiento Porque no han sido Personas y actores Famosos Etcétera Más allá del fútbol Que ahí si aparecemos La afrodescendencia O el deporte En atletismo Más allá de eso En temas Socioculturales En temas La visión Sociopolítica Mismo De estos actores Como pueblos Ha sido Pocas veces Explorado Creo que Estos medios No se han sabido Mantener Adecuadamente O Han accedido A los equipos A los medios A la frecuencia Y en fin Pero Prácticamente No han tenido Recursos Para pagar Los servicios Básicos Y muchos De estos Han tenido Que hacer Arrezo Hemos estado Escuchando Entonces Es por falta De Política Pública Desde El ejecutivo Para garantizar Que estos medios Sobreviven Porque Caso contrario Siempre se los ha visto Como lo marginal Lo del campo Y como dejados Por un lado Entonces En mi forma de ver Yo creo que Aquí hay que trabajar En una política Pública Sostenida Por ejemplo El estado Y en la Pactación De los De De sus De sus De sus Comerciales En fin Que puedan sostenerse Que puedan sujetarse Desde esa perspectiva Los medios comunitarios Pueden existir Así como están Realmente es muy Precaria la situación Y eso tiene mucho Que ver Con A los Profesionales O no Los que están Haciendo Comunicación En estos medios Comunitarios Prácticamente Creo que Hay que Hay que Pagarles De acuerdo La tabla salarial Porque también Hay que ver Que es más El voluntariado Y desde el Voluntariado Realmente ya Mucha gente No puede vivir Porque tienen Su familia Tienen que comer Tienen que alimentarse Hay que Profesionalizar Y profesionalizarnos En términos También De Demandar Un mayor O el Real salario De los De los Comunicadores Y las personas Que están Involucradas Con el tema Comunicacional Estamos con El asambleista José Chalá En realidad Usted En su calidad Antropólogo También candidato A doctor De sus estudios ¿Qué visión Tiene de todo esto? O sea Como El tema De los derechos Son fundamentales En nuestro país La idea Es que estos derechos La legítima Lucha por estos derechos Tiene que ver Con Precisamente Que el Estado Garantice O sea El Estado Como tutor Y como rector Garantice Que estos derechos Se han aplicado Uno de ellos Es la comunicación Se ha planteado La ley Planteó el tema De lo plurinacional ¿No es cierto? Y pluricultural En sus programaciones Eso se convirtió De pronto Como en una carga En la cual No sabíamos Qué hacer Cómo hacer Cómo enfrentar El tema No había Porque claro La primera vez Que se planteaba eso Desde las visiones De las comunidades Afrodescendientes De movimientos indígenas Y las plurinacionales Se planteaba Que no Aquí lo que queremos Es tener nuestra propia voz No es que nos den Diciendo O nos den Interpretando Y a veces Se escuchaban Largas peroratas Sobre el pueblo Salazaca Por ejemplo El pueblo Salazaca Entonces claro Y la gente Termina aburrido Finalmente Resulta peor El remedio Que la enfermedad ¿Cómo le ve usted Cómo aplicar Esta expresión cultural Básicamente Desde los pueblos Para que tengan Su correcta O adecuada Digamos Expresión En los medios De comunicación Muchas gracias Juan Carlos Esta es una Una importante Pregunta Realmente Yo creo que Una de las De las cosas Fundamentales Es Cómo generar Los productos Comunicacionales Que muchas veces Realmente Las radios Comunitarias No O los actores No tienen mucha Experticia Sobre el tema Lo otro Desde las Las radios Privadas Llamémoslo así O públicas Tampoco los actores No tienen un conocimiento Sobre los pueblos Y las nacionalidades Sobre los aspectos Socioculturales Entonces yo también Creo que hay que Llegar a un A un punto medio Ver De alguna manera Estos Estos Profesionales De los pueblos De las nacionalidades Y de pronto Los no profesionales Los adultos mayores Que conocen Sobre nuestro Quehacer sociocultural Y nuestras visiones Y desde esa medida Cómo ir Vaciando Si se quiere En estos términos Más técnicos Para que no sean Largos programas Sobre X punto Que finalmente Si no tiene Una calidad suficiente Termina Termina El oyente Cambiando Cambiando de diario Y entonces Más bien Tiene que ser Una cuestión Más Más técnica Con el apoyo Académico De las universidades Con el apoyo De los profesionales De los pueblos Básicamente En lo que En lo que Les compete Y De los otros Actores sociales Comunicacionales Es decir Llegar a unos Como estos Acuerdos De nosotros Como somos De los pueblos Generar los productos O las grandes ideas Y de repente Y de repente Decir No Pues eso está Técnicamente Es muy largo No es muy atractivo Ahí los otros profesionales Es como ir Llegando Jugando Si se quiere En términos técnicos Para que nuestro producto Sea atractivo Al oyente Al televidente Por ejemplo José Usted es afrochoteño Máster en antropología Está estudiando doctorados ¿Cómo haría usted? O sea ¿Cómo lo plantearía usted? Si es que yo estoy hablando Desde De su comunidad Sí Desde el pueblo afroecuatoriano Y quiero dar a conocer Por ejemplo Sobre el 24 de mayo De 1822 La famosa batalla Del Pichincha Para ponernos En un ambiente Así de De todo El país Que conocemos Es una fecha cívica Entonces Desde esa perspectiva Decimos A ver Si es que El 24 de mayo De 1822 Aparece El héroe niño Abdon Calderón Como el Adalid De la libertad Vamos a decir Que el ejército De Simón Bolívar Estuvo compuesto En su 98% Sin temor a equivocarnos Por personas africanas Y afrodescendientes Que dimos la libertad A los blancos Somos los que peleamos Esa batalla Pero no nos conocemos No lo sabemos Exacto O O se contó la historia O quien escribió la historia Siempre son los Los que han ganado Las batallas Y minimizan A los otros pueblos O Si es que Desde esta perspectiva De la bomba La bomba del Chota Que todo mundo conocemos Ya no quiero vivir En este Carpuela Y toda la cuestión Pero Comencemos analizando Que el instrumento Llamado bomba Este membranófono Circular De doble parche Realmente Ahí se guarda La cosmovisión La forma de ver el mundo Está la tierra El agua El fuego El aire Son los elementos Vitales de la vida Y eso al mismo tiempo Con el baile Con el movimiento De cinturas Las caderas Es como hacer Parir la vida Pero de esa perspectiva Entonces nosotros Pongamos una pieza musical De bomba Pero también al mismo tiempo Digamos esto ¿Qué significa Estos niveles filosóficos? Estos niveles De cómo visualizar El mundo Del pueblo Afroecuatoriano O a través De los cuentos A través de los cuentos En uno de mis estudios Pude llegar a África Por ejemplo Juan Oso Que se llamaba Juan Oso Al final Dice Se fue hasta El inframundo Y en el inframundo Para salir de ahí Tuvo que leer Muchos libros Prepararse Escuchar Y me dice Mira Para salir de aquí Del inframundo Tienes que Vas a salir Por este camino Y vas a encontrar Dos chivos Uno Blanco Y uno moro Si te subes En el chivo Blanco Te vas a los infiernos Si te subes Al chivo moro Te vas al reino De los moros No pudo ser Más que Mauritania Pero eso queda A través del cuento Van generando Realmente Estos Estos Esta memoria De donde provenimos Yo creo que Desde esa perspectiva Podemos hacer Las Materiales Publicitarios Sobre la Interculturalidad Para que sea Muy ameno A través de los juegos Por ejemplo En el Valle del Chota Y todo lo que es El pueblo afrochoteño ¿Les ha servido La ley En ese sentido? Yo creo que La ley Esas son las partes Positivas En términos de que Se deja ver La plurinacionalidad Y como construimos Realmente La plurinacionalidad En la práctica A través de los medios Porque los medios Son Es un proceso Pedagógico Yo así También Lo veo Desde esa Arística Y por supuesto Que ha servido Hay por ejemplo Un 5% De En donde Los medios Privados Llamémoslo así Tienen que La obligatoriedad Efectivamente De Tener la posibilidad De que Personas De estos pueblos De estas nacionalidades Y estos contenidos Sean Puestos En escena Desde esa perspectiva Ha sido muy valioso Otro de los temas Es el respeto A Temas de Género Temas de Generación Generacional Temas de Respeto a los niños Niñas Adolescentes Yo creo que Eso es fundamental Desde esta perspectiva Yo creo que Nadie está discutiendo Ese tema En el fondo Es un avance De hecho Tiene que Consolidarse De alguna manera Pero También Claro Prevenir Creo yo La posibilidad De que haya Excesos De todos Los sectores Porque Una ley ¿Qué es una ley? Es precisamente Poner límites A nuestras propias Intereses particulares Que nuestros intereses particulares Se conviertan O se sumen Al gran interés Colectivo De una sociedad Que en esa función Tiene la ley No tiene otra Totalmente de acuerdo Y El punto es Cómo conciliar Que esta ley De comunicación Que finalmente Está regulando Un derecho Pueda precisamente Ser una ley De derechos Yo creo que Uno de los De los puntos De los que comencé Hablando Es estos tres Puntos críticos Si quiere Desde la parte Administrativa Y con la presencia De Supercom Que ha traído Mucho ruido Eso yo creo que Seriamente Hay que ponerlo En debate En donde Justamente El tema De derechos Estos derechos humanos El derecho humano A la comunicación No sea coartado O no sea O no esté pendiente Los periodistas Los que están haciendo El tema comunicacional De la espada de Damocles No Sino más bien El cómo poner En el fiel de la balanza Estas reglas del juego En donde todos Y todas Debemos Debemos ceñirnos Y ubicarnos En donde Nadie Nadie Pero nadie Salga perjudicado Sino más bien Esto sea El punto De partida O de Que puede ser El punto gatillador Para mayores derechos Ciudadanos Para que todos gocemos Y disfrutemos De esos mismos derechos A partir De estas reglas Que es la ley En donde todos Y todas Vamos a ceñirnos Muchas gracias No sé si Verónica Tienes una pregunta final Bueno Solamente preguntar A la asambleísta Si hasta ayer Iban a recibir Las comparecencias De los actores Van a ampliar ese plazo Yo en términos personales Voy a plantear Al presidente Y a los miembros De la comisión Que se amplíe Un poco más El plazo Porque al final Tenemos 90 días Lo que nos da La ley Y el CAL Para poderlo trabajar No hay que correr Demasiado Es como decía Por ahí Un torero Vísteme despacio Que tengo prisa Yo creo que Esto hay que No corriendo No con el vértigo Sino más bien Con la serenidad Del análisis Pero al mismo tiempo Sin dilatar demasiado Nos posibilite Escuchar A los actores Para que no se Queden de repente No me recibieron Tenía algo Que decirles Tenía algo Que aportar Yo creo que Hay que agotar Lo más que se pueda Estos procesos En donde podamos Estar En el tiempo Que estima La ley Generar Un informe Positivo En donde Todos y todas Podamos estar De alguna manera Conformes No de alguna manera Legislar Para un solo sector Sino En donde podamos Abarcar A la mayor cantidad Posible No todos Estarán felices No se puede hacer felices Cuando a todo el mundo Muchas gracias Pero que Alguien pueda tener Una partecita En esta ley Muchas gracias A José Frank Inchala Cruz Asambleísta Del movimiento O del bloque Revolución Ciudadana Y miembro De la Comisión De Derechos Colectivos Que está Debatiendo La ley De comunicación Como decíamos José Echala Es antropólogo Magíster En antropología Originario Del pueblo Rochoteño Bienvenido siempre Gracias por estar Con nosotros Muchas gracias Un lindo día José Volvemos Luego de corte Dave Habla tu jefe Me debes un turno Es sábado Dave Me prometiste una cita Soy tu mamá Nos debes una visita Dave Me debes mil Dave Me hablas pagado Señor Sim Solo quería recordarle Que usted me debe tres Señor Sim Ya no lo siga aplazando Necesito ese dinero Dave Págame ¡Buenos! Bueno, bueno, bueno ¿Quién va primero? ¿Pueden formar una fila? Mira a este niño ¿Qué vas a hacer, niño? Vete a tu casa Es inútil Sí, dedícate a otra cosa Pareces tonto Déjalo Te falta No eres atractiva Muy fea Muy chico Muy gorda Mira, tú sobras ¿En verdad crees que puedes? De todas formas, nadie puede Solo déjalo 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 Pórtate bien No hagas fiestas Hoy hice una gran locura ¿Hiciste una cochinada? Fue solo Algo que nunca creí que yo haría En la vida ¿Lo supieron tus papás? Claro Estaban totalmente impresionados Mi mamá se puso a llorar Y por primera vez en mucho tiempo Me sentí muy bien ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¡Ey! ¡Ustedes! ¡Pon atención! Pon atención ¡Pon atención! ¡Pon atención! ¡Pon atención! ¡Pon atención! Mira a este niño ¿Qué vas a hacer, mundo? Vete a tu casa, es inútil ¡Déjalo! La circulación vehicular luego de que finalizaron los trabajos de la Estación Universidad Central del Metro de Quito Ahora esta avenida es de hormigón armado El Metro de Quito movilizará a 400.000 quiteños al día Alcalde de Quito más obras para vivir mejor Y si estas vacaciones necesitas recargar tus energías Empieza alojándote en Termas Papayacta Spa & Resort Disfruta de un paraíso rodeado de paz y de piscinas de aguas termales exclusivas para nuestros huéspedes A solo una hora de Quito Realiza tus reservas en www.termaspapayacta.com o al 256-89-89 Y Morel Jardín se reinventa constantemente para ti Es un espacio amplio para descubrir y vivir nuevas experiencias de todo lo que tanto te gusta En moda, tecnología, decoración y más Ven y visita Morel Jardín Y vamos con noticias La Asamblea recibió este miércoles el veto del Ejecutivo a la Ley de Fomento Productivo El documento tiene 154 páginas Y el texto incluye cambios a diversos aspectos de la iniciativa legal Como la condonación de multas, intereses y recargos para deudores del Servicio de Rentas Internas Y otras 10 entidades públicas También se incorporaron nuevos beneficiarios a los incentivos productivos discutidos por el Legislativo En horas de la mañana de ayer el Ministro de Finanzas Richard Martínez ya había anticipado Que haría cambios a la iniciativa legal aprobada por el Pleno hace unas semanas El Ministro de Finanzas dijo que se han ultimado temas de forma para tener garantía De que haya consistencia en los temas legales y marco normativo Y dijo que hay varios campos como mejoras El Legislativo hizo un gran trabajo entregando un producto mejorado Eso reconoció el funcionario Y dijo que el veto profundiza en esas mejoras Por ejemplo, en lo referente al desarrollo de empleo Exportaciones de inversiones Que es importante en el sector acuícola Acotó al resaltar que por un error involuntario Quedó excluido de algunos beneficios en el Legislativo Además, comentó que se mejoró en el articulado Referente a la exoneración del impuesto a la renta Para incorporar a los sectores agro y agroproductivo y turístico Donde se hicieron también algunas puntualizaciones en los beneficios Y en otra información, asambleístas del Movimiento Creo denunciaron el 5 de julio Que las instituciones públicas contratan a dedo a Seguro Sucre Y que se ha creado un monopolio con esta compañía en el anterior gobierno y el actual A este reclamo se sumó el Comité Empresarial Ecuatoriano El legislador Esteban Bernal detalló presuntos nexos de Eduardo Jurado Secretario General de la Presidencia con las empresas de seguros Que contrata el Estado Es decir, un eventual delito de tráfico de influencias Según denunció también Ana Galarza Eduardo Jurado es accionista de Consólidos Y a su vez de socio de GEA Ecuador Quien contrata con el Estado Y está, contrata también con Seguro Sucre y el Banco del Pacífico Eso según ella es ilegal Y ya conocemos casos como el prefecto de Manaví Mariano Zambrano y su hijo También el asambleísta Héctor Yepes Considera que desde el gobierno anterior Se generó una especie de monopolio con los seguros Sucre Y sus contratos con las instituciones públicas También Roberto Aspeazo, director ejecutivo del Comité Empresarial Cree que se ha abusado de esta figura del régimen especial Que establece la ley de contratación pública Y que por ello el Estado ha perdido recursos Son las 8 de la mañana con 10 minutos Damos precisamente la bienvenida al asambleísta de Creo Héctor Yepes Asambleísta por la Provincia del Guay Creo que hay dos temas centrales que vamos a conversar Con el permiso de nuestros oyentes y televidentes Héctor Y es precisamente por lo que es noticioso La llegada del veto del presidente Un documento de 154 páginas Que supongo ya lo habrá leído Y que sea sus primeras reacciones Su visión de esto Usted ha sido una de las personas que más ha impulsado el tema De agropecuario y de los derechos del campo En todo este proceso de reconstitución productiva Y entonces quisiera tener una reacción sobre eso Y luego hablaremos del tema De los datos que ustedes han emitido Sobre el monopolio estatal de seguros Y cómo está manejando el Estado esta relación empresarial Buenos días, bienvenido ¿Cuál es su reacción sobre el veto? ¿Lo leyó? ¿Qué cree que ha mejorado? Dice el gobierno que ha mejorado muchísimo ¿Es cierto? ¿No es cierto? ¿Qué tal? Muy buenos días Un saludo a todos quienes nos sintonizan A esta hora desde la capital Yo creo que Realmente el veto ha salido peor De lo que llegó Lo revisé el día de ayer La 150 páginas 150 y pico Hay un tema fundamental Que nosotros hemos cuestionado Desde Creo Y es que Y este me parece que es el meollo Realmente del proyecto El gobierno busca un cheque en blanco Para endeudarse Por los próximos tres años Sin ningún límite Eso lo cuestionamos en la ley original Pese a que estábamos de acuerdo En muchas otras cosas Dijimos Una de dos O votamos por capítulos Y así lo mocionamos en la asamblea Y cuando Alianza País Se negó esa posibilidad Bueno Nos abstuvimos Ahora que llega El veto Está aún más discrecional De lo que salió De la asamblea Lo que se plantea ahí Es como norma general Que eso ya lo sabíamos Hay el techo del 40% Tendrá que haber Equilibrio primario Es decir Que ingresos y gastos Se cubran Sin considerar El servicio de la deuda Pero Se incluye ahora De manera aún más clara El cheque en blanco Una transitoria Para que Entre 2018 y 2021 Es decir Dedicado específicamente A este gobierno No haya ningún Techo de endeudamiento No haya ningún Compromiso claro De reducción Del déficit Y por tanto aquí Autorizaríamos Bueno No autorizaríamos Porque nosotros No lo vamos a hacer Pero la asamblea Autorizaría A Lenín Moreno A hacer exactamente Lo mismo Que criticábamos De Rafael Correa Y ojo Aquí no se trata De ser sectarios Ni de negar La realidad Sabemos que Tiene que haber Más deuda Inevitablemente Porque ya Estamos en una Situación donde El gobierno No tiene ni para Pagar las cuentas Del próximo mes Tiene que haber Algo de deuda Pero esa deuda Tiene que estar Enfocada en un plan Económico claro Con metas Concretas Para reducir El déficit Y esto Para ponerlo Un ejemplo Sencillo Es como que Un padre de familia Gana 500 al mes Y resulta Que se endeuda Mensualmente Con 200 dólares Oiga Si lo tiene que hacer Uno Dos Tres meses Hay una Crisis Una situación Difícil Bueno pues 200 dólares En tres meses Va a deber 600 Ahí ve como Va pagando Pero si Hace eso Por 10 años Seguidos Y luego La receta Para continuar La fórmula Es simplemente Seguirse endeudando En vez de Sentarse a ver Como uno Recorta gastos O como vende más Para poder Salir adelante Realmente lo que Se está haciendo Es prolongar El desastre Entonces aquí Lo que nosotros Estamos viendo Más allá De las declaraciones Bonitas Y de los discursos Y de poner A un ministro Que viene De las cámaras Que ojalá Le vaya bien El cargo Pero aquí Hay que juzgar No con Pistas No con Declaraciones Sino con Hechos Y en los hechos Esta ley Está dando Un cheque En blanco Y el veto Aún peor Que antes Para que el gobierno Se endeude Sin ningún Límite Ni control Por los próximos Tres años Es decir Por todo el tiempo Que le queda Hasta que Lenín Entregue el cargo Hay comentarios En redes sociales Sobre este veto Dice Mientras la ley De fomento productivo Sigue en el juego Del ping pong La tendencia Del desempleo Seguirá en aumento La descomposición Social aumentará Con robos Y asesinatos Tráfico La dinámica económica Del Ecuador Está fría Como su clima El san petróleo No es milagroso Opina un usuario En twitter Que nos dice Al respecto Asamblista De acuerdo Y es que la calentura No está en las sábanas Pues Lo que hemos visto El último año Ya son cifras oficiales Es que en vez Es que en vez de haber creado 250 mil empleos Como prometió Lenín Moreno Al año Luego multiplicaron Por cuatro Se dieron cuenta Que era la misma propuesta Del millón de empleos De Guillermo Lazo Resulta que hemos perdido 160 mil empleos En el último año Resulta que También en este periodo La pobreza Ha aumentado En uno por ciento Y más grave todavía Ha aumentado De siete coma nueve A nueve por ciento Es decir En uno por ciento También la pobreza Extrema En el Ecuador Entonces es claro Que el modelo económico Que ha venido aplicando El gobierno En este año No ha dado resultado Que es casi el mismo Modelo económico En general De Rafael Salvo matices Que tienen que ver Con el apoyo A sectores empresariales Específicos Así es Pero de manera Dedicada y puntual Yo estoy de acuerdo Por ejemplo En el proyecto Y nosotros Si pudiéramos votar Por partes Votaríamos a favor de eso De que se elimine El impuesto A las cocinas de gas Por supuesto Estamos de acuerdo En que se aclare Aunque para eso Va a estar un reglamento De la aduana Se aclare Que no paguen Aranceles Y que no pague IVA Tampoco Las maquinarias Y equipos En el sector agropecuario Que bueno Pero Eso no resuelve El problema De fondo Que tiene el Ecuador Que es un problema De competitividad Un problema De excesivo Gasto público Que la única manera Para dejar De endeudarnos Es recortar El gasto Porque uno Tiene que arroparse Hasta donde le alcanza La sábana Uno no puede Seguir Sobre endeudando Al país Porque además Esto no es plata Del presidente Ni es plata De los asambleístas O del ministro De economía Pues esta factura La paga el pueblo Aquí no se trata Una vez decían No es que ustedes Quieren cuidar esto Porque Guillermo Lazo Puede llegar El 2021 Si Guillermo Lazo O cualquier presidente No va a pagar la deuda La deuda La paga el pueblo Y esta factura La paga la gente Y sobre todo La gente más pobre Que está aumentando Encima en el Ecuador Por una política Desacertada Se está siguiendo Pese a los avances Que hay en lo político Que hay que reconocerlos También Pero en lo económico Se está siguiendo La misma receta Del correísmo Solo que ahora Están dorando la píldora Poniendo a las cámaras A frentear Para hacer lo mismo Que hacía Correa Porque al final La política económica No la decide Un ministro Sino el presidente De la república Y si no hay voluntad De cambio Desde la presidencia Difícilmente Puede haber en el gabinete ¿Qué otros elementos Del veto presidencial Usted destacaría Como en la gente En el área Que yo le planteaba Es decir El tema De estímulo Al proceso agropecuario Y agrícola En el Ecuador A ver En el agro La ventaja Del proyecto Es que Hay exenciones De impuestos De aranceles A las maquinarias Y equipos Yo planteé De hecho Cuando intervino En el debate En la asamblea Y se ha acogido En el veto Eso es bueno Que no solo Estos beneficios Vayan al sector Agropecuario Es decir Agricultura y ganadería Sino también Al sector Acuicultor Por ejemplo A los camaroneros En la costa En la provincia Del Guayas En el oro Y más Y eso es bueno Pero son paños De agua tibia Lamentablemente No resuelven El problema De fondos Yo planteé Por ejemplo La condonación De las deudas De los pequeños Agricultores Del Banco Nacional De Fomento Recibí Hace dos días En la asamblea A campesinos De Inbabura Porque esto no es solo Un tema De Guayas Yo represento La provincia De Guayas Un tema nacional En Inbabura En la hacienda Magdalena El gobierno dio Si mal lo recuerdo Alrededor de dos millones De dólares No se los dio A los campesinos Se los dio Al dueño De la hacienda Se la entregaron A los campesinos Muchos que Son ex Guasipungueros Y al final En cambio No les dieron Un crédito Productivo Para cultivar Entonces ¿Qué pueden hacer Los agricultores Esos pequeños ganaderos En esas tierras Le dieron la tierra Pero no les dan Un centavo Para cultivar Y ahora ¿Cuál es el problema Que tienen? No tienen como pagar Pues esa deuda Y no es por su culpa Es que es de un proyecto Desastrosamente Armado En su momento Y eso hay que resolverlo Yo que planteaba En este caso La condonación De las deudas De los pequeños Agricultores En el Banco Nacional De Fomento Que toda la cartera Del Banco Nacional De Fomento Es cartera Incobrable A mí me lo certificó El banco Porque hice un pedido De información Por tanto Si esa plata El banco Ya no la va a poder Cobrar En la práctica Esa pérdida Ya ocurrió En su momento Por las causas Que fueran Lo que yo propongo Es inseremos La realidad Y saquemos Esos agricultores De la central De riesgos Para que puedan Rehabilitarse Acceder al crédito Y por supuesto Esto complementarse Con una política De Estado Para que no volvamos A caer En la necesidad De condonaciones Para eso Hay que hacer Las cosas Bien Se necesita Riego Se necesita Asesoría técnica Se necesita Crédito A bajas tasas De interés Que tampoco En la ley Se hacen Declaraciones líricas Pero no se concreta Nada No puede ser Que nuestro Campesino Nuestro Campesino De la sierra De la costa De la amazonía Acceda A un crédito Al 12% De interés Prácticamente 11,83 Y luego Si cae en mora La tasa Sea del 30% Es como que Si el Estado Fuera Un chulquero Más Se necesita Crédito Sobre todo En una economía Dolarizada A bajas tasas De interés Con Guillermo Lazo Planteamos crédito A 30 años Al 1% De interés Y mil millones De dólares Para Fondear Ese programa ¿Cuánto le costaba? Porque hay un subsidio A la tasa de interés ¿Cuánto le costaba Eso al año Al Estado Unos 20 millones De dólares? Nada Para el presupuesto General Del Estado Y mil millones Es menos De lo que Está votado En la refinería Del Pacífico Entonces Tiene que haber Una decisión Política Pero esto tampoco Es de un ministro De agricultura Esto es decisión Del presidente De poner prioridad En el agro Vemos una caída En el empleo 160 mil puestos De trabajo perdidos Y el agro Es lo que genera Ya casi Uno de cada tres Empleos en el Ecuador Es la mayor fuente De trabajo Del país Entonces para crear empleo Hay que empezar Por el sector Que más empleos produce Que es el agropecuario Asambleista Ahora esta ley Está en la gancha De la asamblea Tienen 30 días Para analizarla ¿Qué expectativas Tiene de lo que saldrá? Finalmente Vamos a ver Recién La ha mandado el día de ayer Yo he hecho un análisis No sé si todos los asambleistas No sé si todos los asambleistas Ya tengan tampoco Un criterio formado Seguramente Habrá debates Hay que definir Una posición En el bloque Creo Mi postura personal Es que Ya que solo tenemos Dos alternativas En el veto O nos allanamos O nos rechazamos Y como nosotros No coincidimos tampoco Con el proyecto Que se envió Yo creo que ahí Deberíamos abstenernos Lamentablemente Teníamos la esperanza De que El presidente Corrija Sobre todo El tema De la deuda pública Que es lo fundamental Porque el resto El resto Discúlpenme la expresión Son pajaritos Y buenas intenciones Lo de fondo aquí En la práctica Es que el gobierno A partir de que se apruebe Esta ley Se puede endeudar Lo que le dé la gana Y como le dé la gana Sin que la asamblea Pueda decir Ni pío Al día siguiente Ese va a ser El efecto De la ley Yo creo que eso Es gravísimo Para el país Porque uno no Le puede dar Un cheque en blanco A ningún gobierno No importa si uno Está de acuerdo O no Con la forma En que maneja La economía Es una cuestión De principios Nosotros no podemos Dar un cheque en blanco Al gobierno Esta posición Que creo La planteó En su momento Ha sido confirmada Por una serie De analistas económicos En columnas de opinión Análisis especializados El Fondo Monetario Internacional Coincidió también Con esa tesis Así que Yo veo además Grave Que si hay un consenso De los analistas Económicos De instituciones Internacionales En que El texto Como está Le implica Al gobierno Pues un Un cheque en blanco Que le permitiría Contratar deudas Sin ninguna restricción Y si eso ya Se ve mal Dentro y fuera Del Ecuador En el sector Especializado Pues Yo ni siquiera Entiendo Cuál es el interés De mantener esto Porque Esto más bien Manda una señal De que se quiere Seguir haciendo Las cosas De manera Irresponsable Como lo hacía Correa Y eso no nos conduce Al camino Que necesita hoy El país Que es un cambio Para corregir Los problemas Que hay en las finanzas Públicas Y tener un modelo Que permita Crear empleo Facilitar el emprendimiento Hay temas Por ejemplo En el sector Agrícola También Los insumos Cuando los agricultores Normalmente se quejan Por los precios Realmente se están Quejando por los costos ¿Cuál es el problema Para graficarlo? Con nuestros arroceros En mi provincia Del Guayas En Daule Capital arrocera Del Ecuador Venden el arroz A 20 dólares O me decían Hace una semana Y media En Guare En Bava Los ríos Hasta 15 dólares Han llegado a vender La saca de arroz Pero producirla Les cuesta 25 O 30 A veces Por tanto Si vendo a 20 Y me cuesta 25 Por cada saca Pierdo 5 dólares Pero eso se puede Corregir No solo aumentando El precio de venta Sino reduciendo Los costos Si el agricultor Arrocero Vende a 20 Pero en cambio Le costó 15 Entonces va a ganar Y el precio de venta Va a ser El mismo Parte de esos costos Inflados Es el crédito Es que el agricultor Porque está en la central De riesgo Y por eso yo insistí En la condonación De las deudas Acuda al chulquero Y eso le encarece Brutalmente Su producción Como no tiene crédito Tiene que ir a la casa De agroquímicos Y le venden a plazo Entonces al darle crédito Directo Se inflan No lo dicen Pero es obvio Se inflan El precio Y hay otro problema Aquí hay un oligopolio Es decir Un grupito de empresas Tres, cuatro empresas Que controlan el mercado De insumos Y cobran lo que les da la gana Y no es un problema De impuestos Los insumos No desde esta ley Que se va a aprobar Desde hace tiempo No pagan Ni impuestos Ni aranceles Es decir No es que el Estado Está llevando plata De esos productos El problema Es que para ingresar Nuevos insumos al Ecuador Para importar Hay que hacer un trámite De siquiera un año En agrocalidad Tiene que tener Una gran billetera Para financiar todo eso ¿Y qué es lo que produce Aquello? Que claro La barrera de acceso Es tan alta Para importar Que eso beneficia Que se mantenga Este grupito de empresas Controlando el mercado Y cobrando lo que les da la gana Algo que se debería incluir En esta ley Como no se ha puesto Yo voy a plantear Un proyecto de ley En ese sentido Que estamos trabajando Con ingenieros agrónomos Es que se flexibilice La importación de insumos Para que pueda haber Una mayor competencia En el mercado Pero ahí Asambleísta Para leyes No nos faltan Tenemos la ley De poder de control Del mercado Y la superintendencia De control De poder del mercado Que sería Digamos La llamada Intervenir Si usted está denunciando Un grupo oligopólico En el manejo De insumos agrícolas Que encarecen Finalmente Terminamos nosotros pagando Claro Las ganancias de ellos Debería intervenir La superintendencia Absolutamente Absolutamente Lo que ocurre Si no hay libre competencia En el sector Debería haber Claro Y lo que debería haber Es ¿Y por qué no lo llama usted Al superintendente Una corrección De control Del mercado Para que explique Por qué no ha intervenido Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Por supuesto Ahora Ellos se amparan En una normativa técnica De agrocalidad Que en la práctica Favorece A este oligopólico Imagino que por ahí Hay una ley Pide a una ley Que dice La libre competencia Es la norma No se pueden emitir Ni siquiera Normativas técnicas De ninguna naturaleza Que afecten A la libre competencia En el Ecuador De acuerdo De acuerdo Así es Y debería intervenir La superintendencia De control Del poder Del mercado Que para eso es No para otras cosas Que ha hecho Que en cambio No le competían Tiene razón Y vamos A hacerle un llamado Sin perjuicio De eso Igual vamos a plantear Una propuesta Normativa Para eliminar Estas barreras Porque Como bien lo dices Esto no solo perjudica En este caso Al arrocero O al lechero O al papero O al cebollero Maicero Perjudica a todas las familias Pues que terminan Sobre pagando El precio Cuando van a comprar Al mercado Porque resulta Que hay una parte De esta cadena Que son Los vendedores De insumos Que se enriquecen De manera ilegítima A costa Del consumidor Y de los propios productores Porque aquel que se friega Ante todo Es el productor No es que Le suben los costos De los insumos Pero luego Vende a lo mismo Y lo curioso Es que luego Al consumidor final Los precios No bajan Claro O sea Aquí hay dos Problemas En la cadena Uno es El vendedor De insumos En el ejemplo Mismo del arroz Y lo otro Es el intermediario También Que también Hace de las suyas Y con esto No hay que condenar La intermediación Que es necesaria Pero también Hay bastante Viveza criolla En ese sector Que le pagan Menos al productor Pero luego Venden a lo mismo Al consumidor final Entonces el productor Queda fregado Por todos los costados Finalmente ¿Cuánto paga El consumidor final Acá en Quito Una libra de arroz? Yo no sé Acá en Quito En cuanto esté Por lo general En 50 centavos Depende de la calidad Pero hasta 65 centavos O 70 centavos Dependiendo de la calidad En Guayaquil Normalmente son 50 centavos Bueno También debe ser Por el tema De transporte Pero me decían Que aquí en Quito Por ejemplo El quintal de papa Se vende en el mercado En 15 dólares Y a los paperos Se los pagan En 2 dólares Por eso Es una crisis Terrible En el norte del país En Carchi Me contaba El general Yandún El otro día Que en su provincia De Carchi Están usando A veces la papa Hasta para tapar Las calles Para rellenar Los huecos Pero que no les sirve Para nada Los lecheros En la provincia De Cañar En la feria De Biblián Regalan la leche Por la sobreproducción Que hay Y en esto también Hay otro Y el contrabando Y el contrabando Nosotros recibimos Hace dos semanas Al director De la aduana Carlos Andretta Que recién Está sentado En el cargo No se le puede pedir Milagros En poco más De un mes Y resolvimos En la comisión Que yo presido De participación Ciudadana A ir personalmente A la frontera sur Por donde pasa El contrabando De arroz Y todo el mundo Sabe Que pasa por ahí Todo el mundo Sabe que va A piladoras Que se han instalado En lugares Donde prácticamente No se produce arroz Que es algo Tan curioso En Zapotillo Ahora es gran zona Arrocera Por ejemplo Es para el chivo Al hueco Que hacemos Ahí en Zapotillo Y no No hay Suficientes controles Para cortar Ese contrabando Ahora ¿Por qué Hay el contrabando? Porque tenemos Una gran diferencia En productividad Entre Perú Y el Ecuador Y de precio Obviamente Yo estaba Hace Algunos meses Ya habrán sido Unos seis meses Yendo Por el norte De Perú Cogí mi carro Yaris ahí Ya tiene sus diez añitos Y está Medio falloso Estábamos yendo Con mi esposa A la playa Los Zorritos Que es en el norte De Perú Como camino Hacia Máncora Y mientras íbamos Por ahí Yo tengo treinta y un años Mi esposa tiene treinta Mi esposa me decía Oye Pero a nosotros En el colegio Nos enseñaron Que todo esto En el norte de Perú Era un desierto Y por eso Nos querían invadir Para quitarnos Nuestras tierras Que son maravillosas Y en cambio Uno ve ahorita En la carretera Que todo está Verde, lindo Y cultivado ¿Por qué? Porque Alberto Fujimori Con todos los peros Que pueda tener En materia de derechos humanos Que ese es otro tema Tuvo la decisión Política Cuando fue presidente De decir El norte de Perú Que es árido Y yo lo voy a hacer Cultivable Le metió riego Tecnificación Inversión del Estado Resultado Ahora Perú Nos mete Productos de contrabando ¿Por qué? Porque ellos producen Por hectárea de arroz Casi el doble De lo que producimos nosotros Y no porque el agricultor Peruano Sea mejor que nuestro Montuvio De salitre O de baba O de daule Sino porque Ha habido una política De Estado Para desarrollar El sector agropecuario Que lamentablemente Aquí no ha habido En 11 años De Alianza País Y hay que decirlo Tampoco ha habido Antes Tal vez con la honrosa Excepción A mediados de siglo De Galo Plaza Lazo Que hizo Bananero Al Ecuador Con Clemente Yerobi En un gobierno Y ahí está Que seguimos viviendo En buena parte Del banano No ha habido Decisión De reactivar El sector Que insisto En la mayor Fuente de empleo Del Ecuador Muchas gracias A Héctor YP Asambleísta De Guayas Por Creo Y bienvenido Siempre Nos hemos quedado Cortos Por el otro tema Le comprometemos A invitarte La próxima semana Para conversar Exclusivamente Sobre el tema Pero este Este tema Del agro Es apasionante Me apasiona igual Sabes que Muchos parientes Míos tíos Son agricultores Entonces Viven estos problemas Constantemente Y de hecho Es el problema Creo yo Central del Ecuador Así es En la economía Del Ecuador Así es Y no podemos Seguir dependiendo De la lotería Del petróleo O ahora De la minería O de la deuda O de la deuda Muchas gracias Es la riqueza Que tenemos Muchas gracias Héctor Yepes Por estar con nosotros Volvemos Luego de corte Ya con el director Del INEC Para hablar Precisamente Sobre la caída Del empleo El aumento Del empleo Bueno Hay varias Calificaciones De empleo Ahora Pero también Sobre el tema De la pobreza Volvemos Luego de corte Hola Hey ¿Cómo están? Hola Hola niñas Nicole Suerte en la obra Esta noche Gracias De nada Hola niños Asegúrate Que lo entregas El lunes ¿Eh? Hola Oh Chicos Una pregunta Dime la cartera Ya démela Niño Quítate Culver Un Un No ¡Suscríbete! 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 ¡Date! ¡Habla tu jefe! ¡Te debes un turno! ¡Es sábado! ¡Te debes un turno! ¡Es sábado! ¡Es sábado! ¡Hola Shane! ¡Suscríbete! ¡Hola cariño! ¿Qué te pasó en la cara? ¡Suscríbete! ¡Hey! ¡Oigan! ¡Hola! ¡Hey! ¡Ahí no! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Por favor a un lado! ¡Estamos tirando aguas negras! Espero que esos zapatos no sean nuevos! ¡No! 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 detalle de movimientos de tus tarjetas y mucho más con la app Diners Club, estamos contigo. La UID está hecha de tres campos a nivel nacional, intercambios, estudiantiles, educación personalizada y excelencia académica. La UID está hecha de ti y tú de qué estás hecho. Y Exma, la plataforma más influyente de Iberoamérica, presenta The Marketing Economy, se realizará este 27 y 28 de septiembre en el Cuórum del Paseo San Francisco de Quito. Inscríbete en Ticket Show, los socios Diners Club reciben el 20% de descuento y tres meses sin intereses en sus compras hasta el 31 de julio. Adquiere ya tus entradas. Y vamos con la información. En junio de este año, la pobreza a nivel nacional se ubicó en el 24,5% en el Ecuador, mientras que la pobreza extrema se ubicó en el 9%, según informó recientemente el INEC, justamente el lunes 16 de julio. Esto representó una variación de 1,4 puntos respecto a junio del 2017, cuando llegó a 23,1%. La pobreza es sinónimo de carencia y privación que limita a una persona para alcanzar un mínimo nivel de vida. Los datos del INEC hacen referencia a la pobreza por ingresos. Para el mes pasado, se considera a una persona pobre por ingresos y percibe un ingreso familiar per cápita menor a 84,72 dólares mensuales. Y si recibe menos de 47.74 dólares, se considera pobre extremo. Estos valores se actualizan mensualmente en función de la inflación. La pobreza es muy diferente en las zonas rurales, donde este indicador triplica al obtenido en las ciudades. Según el INEC, la pobreza en el área rural alcanzó el 43% en junio de este año. En Quito, se dispara también la pobreza. En este junio del 2018, la ciudad que registró el mayor aumento de pobreza fue justamente la capital de los ecuatorianos. En Quito, el indicador de pobreza llegó al 12,8% en junio de este año. Es decir, cinco puntos más comparado con el junio de 2017, con el año pasado. Estamos precisamente con el director del Instituto Nacional de Estadística de Censo, el doctor Reinaldo Cervantes. Bienvenido, Reinaldo, por estar con nosotros. Bueno, las cifras han sido interpretadas de distinta manera, porque para eso son. O sea, es decir, para unos no es tan relevante, para otros sí, es gravísimo. Un asambleísta acá, creo que nos acaba de decir, fíjense cómo han caído 160 mil empleos. O sea, ya en números, en personas, en familias, es significativo. ¿Cómo interpretar estas cifras? Primero, creo que, digámoslas, en tema de empleo y desempleo, o empleo no adecuado, hay varias caracterizaciones del empleo ahora. ¿Cómo se movieron el mercado laboral en este periodo? Buenos días, bienvenido. Les saludamos junto a Verónica Larrea. Buenos días, un gusto estar aquí en Radio Sucesos. Sí, efectivamente, como usted señala, nosotros publicamos las cifras y muchas veces las cifras pueden interpretarse de distinta manera y creo que por eso es importante este tipo de conversaciones para poder clarificar algunos conceptos, algunos temas. Quizás sobre el tema del empleo y de estas cifras, me gustaría primero contextualizar la operación estadística que llevamos a cabo para esto. La operación que realizamos se denomina la encuesta de empleo, desempleo y subempleo, en EMDU, como la conocen muchas personas, se levanta periódicamente y los últimos datos corresponden al mes de junio. Tuvimos aproximadamente 180 personas en territorio a nivel nacional para levantar esta información. Esta información que se levanta es de carácter probabilístico. Es decir, aquí es importante también tomar en cuenta que cuando uno levanta encuestas de esta forma, lo que vamos a tener es un estimador, pero cada estimador tiene un intervalo de confianza en el que probablemente está la cifra real. Se mueve entre este estimador y un intervalo de confianza. En relación al tema de la estructura del empleo, como usted bien señalaba, existen distintas categorías. Aquí me gustaría a mí indicar algunos temas. En el país somos aproximadamente 17 millones de personas. De esas 17 millones de personas que somos, 12 millones de personas estamos en edad de trabajar, con 15 años o más. Y la población económicamente activa somos 8 millones de personas. Hay un grupo, cerca de 4 millones de personas, que se denomina población económicamente inactiva y principalmente son rentistas, jubilados, amas de casa o estudiantes. Pero la económicamente activa son... 8 millones de personas. Entonces, más o menos, como este es un tema probabilístico, un punto de la PEA son 80 mil personas, para tener como referencia. En el tema del empleo, lo que vemos es que el empleo, o en el empleo estamos 95.9% de personas y en el desempleo 4.1%. Ahora bien, dentro del empleo tenemos algunas categorías. Tenemos el empleo adecuado, en donde a junio, como se señalaba anteriormente, se registran 38.9% de personas y el empleo inadecuado, en donde están 56.4% de personas. Ahora bien, el empleo inadecuado tiene algunas categorías y esto es importante conocer. ¿Qué es el empleo inadecuado? Ya, justamente veamos las categorías que conforman el empleo inadecuado. Primero, la primera categoría, que es el subempleo. Y en el subempleo se encuentran personas que trabajan más o menos de 40 horas y tienen disponibilidad de trabajar más horas, quieren trabajar más horas. En promedio, estas personas trabajan alrededor de 27 horas a la semana. Quieren trabajar más horas y seguramente quieren mejorar también sus ingresos. En el otro empleo no pleno, en donde, si usted puede ver, se encuentra una población aún mayor que en el subempleo, lo que tenemos es personas que trabajan más o menos de 40 horas, pero cuando se les pregunta si quisieran trabajar más horas o tienen disponibilidad de trabajar más horas, dicen no. Entonces uno diría, ¿por qué no? Entonces ahí nosotros les preguntamos también, ¿por qué no quiere trabajar más horas? Hay un grupo que lo que dicen es, yo no puedo trabajar más horas porque tengo un familiar con discapacidad que tengo que cuidarle o porque estudio algunas horas, entonces no tengo ese deseo. Pero el grupo mayor lo que dice es que ya trabajan demasiadas horas o no tienen expectativas de mejorar su ingreso trabajando más horas. ¿Para qué va a trabajar más si no gano más? Sí, o sea, el rendimiento marginal de esa hora más probablemente es muy bajo, entonces no tienen esa expectativa. Y finalmente, la última categoría es la del trabajo no remunerado. Voy a poner un ejemplo, el papá, una familia que vive en la zona rural, el papá sale a trabajar en la construcción de lunes a viernes y alguien, un hijo, se puede quedar cuidando esa propiedad, trabajándola, pero no es que tiene un trabajo remunerado. Entonces es importante entender que dentro del empleo inadecuado existen estas categorías y las separamos porque probablemente la política pública para un grupo va a ser distinta que para el otro. Pero es importante entonces tomar en cuenta esta cifra de aquí, el empleo adecuado y el inadecuado, y después poder empezar a hacer esta clasificación. Ahora bien, en relación al tema de si ha existido o no una variación en el tema o una disminución, como se ha señalado en algunos medios, del tema del empleo adecuado. Nosotros lo que podemos decir desde el INEC es que la variación de junio de 2017 a junio de 2018 es una variación que no es estadísticamente significativa. Es decir, nosotros no podemos aseverar que ha existido una disminución en el empleo adecuado, aun cuando el valor sea menor, pero es por estos intervalos de confianza en los que se mueven los estimadores. Sin embargo, lo que también podemos señalar es que esto es una alerta. Lo que estamos enviando con las últimas cifras desde el INEC es una alerta, aun existe un cambio significativo, pero los actores desde el lado de política pública pueden tomar esta alerta para ver las acciones que pueden mejorar. Estas cifras obviamente aparecen como cifras estadísticas, pero ahí se puede tener desde una visión cualitativa las razones por las cuales se da esta caída. O y a dónde se mueve también, porque lo que vi en los datos es que sí, cae el empleo adecuado, pero el mercado se mueve a otro tipo de empleo. Sí, lo que podemos ver también es que existe una movilidad. Entonces, del empleo adecuado nosotros no podemos afirmar que ha existido una variación. Sin embargo, en el empleo inadecuado existe una movilidad. Y lo que hemos visto con estas últimas cifras es que disminuye en algo el subempleo y aumenta el otro empleo no pleno. Este que les ejemplificaba hace un momento de personas que no tienen disponibilidad de trabajar más horas. ¿Cuáles son las razones? Esto depende de cada territorio. Yo voy a comentar un poquito, por ejemplo, el tema que usted hacía mención a la ciudad de Quito. Al analizar la problemática en Quito y ver cuál ha sido o por qué es este cambio en el tema de pobreza, uno ve que, por ejemplo, el tema, cuando uno analiza los ingresos del hogar, porque lo que estamos midiendo es pobreza por ingresos, tenemos ingresos laborales y no laborales. En el tema de Quito lo que se ve es que ha existido una disminución de ingresos laborales en el tema de construcción y de servicios. Entonces, ahí podemos ver que probablemente existió una disminución de calidad del empleo en esos sectores y eso hace que se generen estas movilidades. Claro. O sea, cayó la construcción. Exacto. Eso es como la cola de un proceso. Sí. Es más... O sea, no es que esto ocurrió ayer, sino que esto es un proceso de un año, digamos, ¿no? Sí. Y es más, cuando uno analiza esto durante varios años, lo que se ve es que el empleo adecuado principalmente disminuyó en su calidad desde el año 2014 hasta junio de 2017. Ya. Después lo que vemos es que existe como un frenazo esa tendencia de disminuir el empleo adecuado y actualmente estamos en un tema de estabilidad. En junio de 2014 teníamos 48,8 personas con empleo adecuado. Luego en el 2015 teníamos 45,9. Sí. Casi dos puntos. Sí. En el 16 cae al 41. O sea, casi... Sí, ese cambio era estadísticamente significativo. Cayó casi cinco puntos. Claro, cinco puntos. Sí. Luego cae al 40 en el 2017 y se estaciona en 38,9 en el 2018. Más o menos cae... Sí. Sí, lo que hoy tenemos este último año es un proceso más bien ya de estabilidad en el indicador, pero existía esta tendencia. Y como se señalaba anteriormente, sí, esto obedece a fenómenos que no son en el cortísimo plazo, sino algunas tendencias. Yo creo que los problemas en construcción son conocidos por todos porque se generaron. Por ejemplo, podríamos, no sé, si quizás tomar en cuenta fenómenos como la migración, que ahora existe mayor cantidad de mano de obra más barata que viene de personas que quizás están en una situación vulnerable y aceptan estos empleos por menos, por menos sueldo. ¿Se puede tomar en cuenta eso? ¿Esto quizás influye en estas cifras? Sí. En el análisis nosotros hemos querido ver si es que podemos contar algo sobre el tema del empleo de las personas que han venido al país. Lamentablemente, al ser esta una encuesta de carácter nacional, estos fenómenos a veces son focalizados en algunos territorios y aún en el ejercicio que nosotros hacemos no tenemos una representatividad de esta población para que podamos inferir algún tema. Aquí podría ser útil el uso de registros administrativos de personas que ingresan y qué es lo que están haciendo estas personas. Pero en el momento no podría yo aseverar algo de esta población. ¿Las estadísticas que ustedes manejan, los sistemas, nos pueden hacer predecir el futuro? Digamos, a corto plazo, sobre el empleo, sobre el tema de la pobreza. ¿Cómo le ven más bien la tendencia? Creo que uno lo que puede ver con las estadísticas es el tema de las tendencias. Pero para ver el futuro es importante analizarle también con el tema de la política pública y cuáles son las políticas que se están diseñando. Y como todos conocemos en este momento, hay un conjunto de leyes, de reformas que se están planteando y el impacto de esas leyes o reformas nosotros las vamos a poder medir en el tiempo, en diciembre y en los siguientes periodos. Claro. Ahora, el tema de... Quisiera insistirle más en estas nuevas categorizaciones del empleo inadecuado. Esto tiene que ver también con que las personas que tienen empleo adecuado tienen pagos de ley, por ejemplo, salarios fijos, décimos terceros, décimos cuartos, seguridad social, alguna serie de ventajas frente a los que tienen empleo inadecuado. ¿Cómo se manifiesta esto? O sea, ¿cuál es la diferencia entre un adecuado y un adecuado? La diferencia esencial. ¿Cómo calculamos? Nosotros el empleo adecuado son personas que trabajan las 40 horas semanales y reciben al menos el salario básico unificado y no tienen deseo de trabajar más horas. A ellos nosotros les calificamos como empleo adecuado. En el empleo inadecuado, primero están las personas que trabajan 40 horas más o menos, pero que indican tener disponibilidad y deseo de trabajar más horas. Cuando les preguntamos un poquito más, bueno, ¿y cuántas horas trabajan? En general trabajan menos de las 40 horas. Sí, entonces ellos quieren trabajar más horas, ganar más. Fíjese que en estos dos conceptos no estoy tocando el tema de si cotizan o no, o si están afiliados o no a la seguridad social. Entonces, en este concepto lo que vemos es si tienen un tema de suficiencia de horas de trabajo y suficiencia en los ingresos. Entonces, esa es la categorización. Por eso, cuando hablamos de esto, hablamos de adecuado o inadecuado, no topamos del tema de la formalidad o informalidad. Ese es otro concepto. Y estas categorías obedecen a una clasificación internacional que recomienda la Organización Internacional del Trabajo. Sí, porque sí resulta, claro, son normas internacionales, pero la cifra de ingresos, ¿no es cierto?, o la pobreza por ingresos, es el que recibe más de 70 dólares. O 85. O 85 dólares al mes. Sí. Claro, ya no es pobre. Claro, entonces uno dice, oye, ¿quién puede vivir con 85 dólares al mes? O si recibes 90 dólares ya no es pobre. Si recibes 90 dólares al mes ya no es pobre. Sí. Entonces, claro, pero son categorías internacionales, básicamente. Son categorías, de hecho, algunos organismos hablan de si al menos reciben 2 dólares diarios o 2.5 dólares diarios. En nuestro país, el tema de la línea de pobreza se construye en función de analizar cuál es el consumo mínimo de kilocalorías de una persona y el acceso a algunos servicios básicos. Luego, para calcular si una persona es pobre o no, lo que hacemos es visitamos los hogares, les preguntamos todos los ingresos de esos hogares, ya sean por lo laboral o también pueden tener remesas, transferencias monetarias, y dividimos para el número de miembros de ese hogar. Y si es que en esa división las personas tienen un ingreso per cápita menor de 85 dólares, se clasifica como persona en pobreza. Ahora, me gustaría volver a referirme un poquito al empleo adecuado que estamos hablando y al empleo inadecuado. Y es importante también señalar el reto que tenemos como país en cada vez ir mejorando el empleo adecuado. Fíjese que el ingreso medio mensual de una persona que tiene empleo adecuado está en alrededor de 777 dólares, mientras que el promedio es 477. Entonces, existe una brecha significativa en los ingresos entre quienes tienen empleo adecuado y quienes tienen empleo inadecuado o otro empleo no pleno. A ver, entonces, 777 es el promedio de... Es el ingreso medio... Familiar. No, es el ingreso medio de una persona que tiene empleo adecuado. Y 477, el que no tiene empleo adecuado. Es el ingreso medio de todas las personas. Ya. Y el ingreso medio de una persona que está en empleo, en subempleo o en otro empleo no pleno, está alrededor de los 200, 215 dólares. No, el promedio de ingreso en el Ecuador es 477. Sí, sí. Sí. De cualquier persona. Sí, de las personas que se encuentran en la PEA y que se encuentran empleadas. Ese es el promedio, fíjate. Ahora, el... Y el que tiene empleo adecuado tiene 300 dólares más de ingreso. Exacto. Entonces, el reto es ver cómo país vamos mejorando las condiciones de empleabilidad y uno lo que puede ver es que en conjunto las medidas que se deben ir tomando deben apuntar, por un lado, a cambiar esta situación del empleo inadecuado hacia el empleo adecuado. Estamos con el señor director del Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC Reinaldo Cervantes. Quería aprovecharle para una noticia que a mí me ha llamado mucho la atención, que publicó la INEC. Dice, en 27 años la tasa de natalidad disminuyó en 13,4 nacidos vivos. Este tema es un fenómeno a nivel mundial. Si nosotros vemos, yo me voy a referir a la tasa global de fecundidad, que es aproximadamente el número de hijos que tiene una mujer durante su vida. Y del año 90 hacia acá varió de 4.2 a más o menos 2.1. Es decir, hoy tenemos menos, sí, la mitad. La tasa de reemplazo más o menos está alrededor de 2.1 niños por mujer. Entonces, es un fenómeno que, como digo, se da a nivel mundial. Los países europeos cada vez vemos que tienen una población más envejecida. En la región hay países que ya están con ese problema, finalmente es un problema, como Cuba o Uruguay. Y nosotros aún tenemos lo que se denomina el bono demográfico. Aún tenemos una población joven, un número significativo de población en la niñez. Claro, esto a futuro son personas que entrarán al mercado laboral y lo que debemos es asegurar que esas personas, cuando ingresen al mercado laboral, hayan tenido buena educación y tengan buenas oportunidades laborales. ¿Qué significa esta cifra, 13,4 nacidos vivos? Este, yo le tengo más como la tasa global de fecundidades en el que me refiero. O sea, digamos lo que tenemos, dice el Instituto Nacional INE, que según el registro estadístico de nacidos vivos 2017, entre los años 90 y 2017, la tasa de natalidad disminuyó en 13,4 nacidos vivos por cada mil habitantes. En el mismo periodo, la natalidad masculina bajó de 13,13 nacidos vivos por cada mil habitantes. En las mujeres, esa tasa se redujo en 13,5 por cada mil nacidos vivos. Bueno, ahí lo que estamos viendo es esta variación o este análisis en una corte de tiempo. ¿Cuál es el número de niños que nacen menos en este tiempo? Entonces, lo que estamos diciendo es que más o menos son alrededor de 14 niños menos por cada mil habitantes que tenemos. Esto, como le decía, se colige de la tasa global de fecundidad. Cada vez las mujeres tienen menos hijos. Y esto también va asociado a algunos fenómenos y expectativas. Hoy las mujeres acceden más al tema de la educación. De hecho, en las tasas de asistencia a bachillerato y educación superior son las mujeres las que tienen unos valores mayores. Todavía hay el reto ya en el mercado laboral, en cambio de igualar las oportunidades de acceso y las brechas en los ingresos laborales. Según los grupos de edad de las madres, el 50,5% del total de nacimientos ocurridos registrados en 2017 provino de mujeres entre 20 y 29 años. Sí. Ahí si uno analiza la edad en donde las mujeres tienen más hijos, aún está alrededor de los 20 años de edad en la mujer. Esta curva se ha desplazado un poquito. Antes era más cercana a los 18 años de edad. Entonces, como le decía, esto ahora va recorriéndose un poco y lo cual es positivo a edades mayores de la mujer, lo que le permite también poder culminar sus estudios y también poder acceder a la educación superior. Muchas gracias, doctor Cervantes, por estar con nosotros. ¿Para cuándo tendremos nuevos registros o nuevos datos sobre el empleo, desempleo, empleo adecuado y pobreza? Ya. Nosotros elaboramos estas cifras cada seis meses. La siguiente toma es en diciembre y publicamos en el mes de enero, pero periódicamente vamos publicando otro tipo de cifras como las que usted señaló de hechos vitales, el tema de inflación y otras cifras más de interés de la ciudadanía. Entonces, en seis meses recién sabremos si las políticas públicas que se han venido aplicando, creo que al inicio del gobierno, ahí realmente veremos la tendencia. Sí, es un tema de ir monitoreando periódicamente. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido siempre, señor director. Vamos a terminar. ¿Alguna noticia de última hora? Así es, una noticia de última hora. Un sismo que acaba de producirse en unos minutos en México. Un sismo de 5.9 grados acudió México según el Servicio Sismológico Nacional de ese país. En Oaxaca, Juan Carlos. Todavía no hay reportes de daños, pero esa es la información que se tiene al momento. Hay una reacción también del asambleísta y ex presidente de la Asamblea Nacional, José Ricardo Serrano Salgado, José Serrano, en su cuenta de Twitter, quien emitió un comunicado público bajo el título La persecución contra mí mañana será contra ustedes. Buen título. Una advertencia parece más que un título. Y él rechaza, dice, todo tipo de persecución ilegal y arbitraria. En sus 13 años como funcionario público siempre se ha desempeñado de manera ética y frontal buscando el ministro de los ciudadanos. Luchando contra la corrupción, el crimen organizado, poniendo inclusive a mi familia en riesgo. Todo en busca de la seguridad colectiva. También rechazo que se juegue con audios cuyo origen, legalidad, autenticidad y originalidad no se han demostrado. Nunca he dispuesto que se revise a los ciudadanos previo a cualquier reunión conmigo y jamás lo haré, no soy así. Porque de hecho lo que está diciendo el asambleísta, doctor Serrano, es que obviamente hubo una escucha ilegal. Se le hizo una escucha ilegal. La información descontextualizada sobre el supuesto audio filtrado, ah, perdón, dice, respecto al policía Raúl Chicaiza, si alguna vez lo recibí, lo hice como a cualquier otro ciudadano que solicite hablar conmigo de manera abierta y formal, pues incluso consta en el registro de visitas del despacho de la presidencia de la Asamblea Nacional. La información descontextualizada sobre un supuesto audio filtrado a la que me refieron párrafos anteriores es penosa y reprochable, pues simplemente no es verdad lo que señala el periodista. O sea, se refiere a Anderson Boscan, que estuvo aquí en estos micrófonos, quien malintencionadamente dice que, comillas, mentí a la Fiscalía General del Estado en mi versión al señalar que no conocía al policía Raúl Chicaiza, cierro comillas. Solo se debe revisar íntegramente mi versión que al ser parte de un proceso judicial de instrucción fiscales pública donde se demuestra todo lo contrario. En el denominado caso Valda, la Fiscalía General del Estado en ejercicio de sus facultades pudo haberme vinculado en cualquier momento si hubiese considerado que yo tuve alguna participación. Sin embargo, el fiscal que conoce la causa no ha pedido nada y tampoco ha existido duda alguna sobre mi situación por parte de la jueza de la Corte Nacional. Sobre esta carta también, Anderson Boscan le responde en Twitter. Por cierto, dice, Pepeza se publica una versión modificada de la carta que envió a País, como consta en los chats del movimiento. A la izquierda, la de ayer, a la derecha la pública. ¿En cuál creen? Dice que le falta lo de me vincularán con la lacra del narcotráfico. Vean, eso está en la cuenta de Twitter de Anderson Boscan. Bueno, estaremos pendientes sobre precisamente la filtración de un audio obtenido por, entendemos, el palagente Raúl Chicaiza al expresidente, cuando era presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Y finalmente ver una nota y que, estimados oyentes y televidentes, me acaba de llegar vía la agencia latinoamericana, ALAI, Agencia Latinoamericana de Información, que es una agencia de noticias y de opinión social demócrata, la declaración final del 24º Encuentro del Foro de Sao Paulo, reunido en La Habana, Cuba, en estos días de julio, al cual asistieron Nicolás Maduro, el expresidente de Cuba, Raúl Castro, el actual presidente de Cuba, el presidente de Bolivia, Evo Morales, y entre los puntos señalados, que son muy largos, hay dos cosas que llaman la atención. La primera, no olvidemos que el Foro de Sao Paulo es una entidad que agrupa organizaciones y movimientos de izquierda, izquierda radical, izquierda revolucionaria, en el continente, y al cual se le acusa, como organización, de haber implantado o buscado la implantación del socialismo del siglo XXI en América Latina, y del cual sería fruto también los gobiernos de Chávez, Rafael Correa, Maduro, Evo Morales, Daniel Ortega en Nicaragua. Y precisamente en el tema de Nicaragua, el Foro de Sao Paulo se solidariza con el gobierno de Daniel Ortega y se denuncia que Nicaragua está sufriendo los embates del imperialismo norteamericano. 300 muertos nomás han generado todas las organizaciones internacionales, los países del mundo y del continente, la OEA, las Naciones Unidas, han condenado la masacre que está ocurriendo en Nicaragua. Y el Foro de Sao Paulo acaba de decir en su último comunicado que es una política intervencionista de los Estados Unidos en los asuntos internos de la Nicaragua sandinista país en el que se está implementando la fórmula que viene siendo aplicada por el imperialismo a los países que no responden a sus intereses hegemónicos. Y bueno, entre estas cosas también, Gabriela Rivadeneira en este Foro de Sao Paulo ha sido muy cuestionada en redes sociales porque defendió a Maduro y dijo así, sabemos que con el liderazgo que se está implementando con el compañero Maduro, el pueblo venezolano va a salir adelante. Esos son los criterios y bueno, ahí pueden ver en redes sociales todas las cosas que han dicho de Gabriela Rivadeneira. El otro punto que llama la atención precisamente en el comunicado o en la declaración final del 24º Encuentro del Foro de Sao Paulo es que no hay una sola mención a Rafael Correa Delgado y a Jorge Glass. El foro defiende absolutamente la inocencia de Lula, por ejemplo, y exige su liberación. Se solidariza con Nicolás Maduro, no podía ser de otra manera. Se solidariza con Daniel Ortega, con Evo Morales, pero no menciona nada sobre el Ecuador. Nada sobre el Ecuador. Sobre la situación judicial del expresidente Rafael Correa, tampoco hay ninguna mención. No se acusa a nadie de persecución. Y de la situación legal también del expresidente, el ex vicepresidente Jorge Glass, hoy detenido en una cárcel de Quito por temas de corrupción. Fíjense, al menos en la versión que nos ha llegado desde la Agencia Latinoamericana de Información, Alay. Esos son los puntos, Verónica. Vamos terminando. Bien, amigos, llegamos al final del programa. Quédense con nosotros. Se viene más programación del programa de Gaby Freire. Y bueno, este espacio llega a ustedes gracias al gentil auspicio de Telefónica Business Solutions, Morel Jardín, también Diner's Club con su app Diners, Netlife, el único internet de ultra alta velocidad por fibra óptica que llega directo hasta tu hogar, municipio de Quito y el metro de Quito que movilizará 400 mil quiteños al día, alcaldía de Quito, más obras para vivir mejor también gracias a Sotilé. Sus ingredientes naturales ayudan a reducir la ansiedad por comer. Sotilé, encuéntralo en farmacias, también la UID, la Universidad Internacional del Ecuador y Diners Exma, la plataforma más influyente de Iberoamérica. Muchas gracias a su cordialísima atención. Gracias también al equipo técnico que está empresarial y comercial que está detrás de estos micrófonos. Elizabeth Consuegra en los controles. Mónica Doroira en la coordinación general. Hoy en goce de vacaciones. Y Eric Rosero también en la coordinación de redes sociales. Gracias a su cordial atención. Que tengan un lindo día. Hasta mañana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, canal 29, presentó Sucesos con Juan Carlos Calderón. Suscríbete al canal. Sucesos con Juan Carlos Calderón.